Música Creías que no habría de hallar Amor como el que perdí Tan al pelo lo encontré Que ni me acuerdo de ti Música Una sota y un caballo Burlarse querían de mí Mala ya quien dijo miedo Si para morir nací Amigos les contaré Una acción particular Si me quieren se creen Si me olvidan se olvidan Pero si un orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Ay Que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Música Amigos les contaré Una acción particular Si me quieren se creen Si me quieren se creen Si me olvidan se olvidan Pero si un orgullo tengo Que a nadie le sé rogar Ay Que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar No la vuelvo a levantar Pero si muy alegra No la vuelvo a levantar